Bueno, los de Rambas están preparados, música preparada, ¡a disfrutar! Tu te es la verdad, tú eres tu arreu, tú eres tu al mar. ¿Qui és tu amar? ¿Qui és tu respon? ¿Qui és el rebalat? Això importa, perquè tu m'estimes ben de veritat. Rambles tu, i jo, 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 i jo. Rambles tu, i jo, 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 i jo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!